Dice así. Todo hijo de Israel, que es incuncidado, que tiene el Brit Milá, tiene la señal sagrada, tiene el descanso en la Shemitah, el descanso en el año sabático, el descanso en Shabbat, porque está en nivel 8, y Shabbat, Shemitah, está en nivel 7. En cambio, la persona que no está en nivel 6, con las dimensiones de este mundo, norte, sur, este, oeste, abajo y arriba solamente, y no puede dominar, y no puede saber lo que es un Shabbat, no puede saber lo que es un año sabático, es algo imposible para él, porque la Shemitah es para descansar, en el descanso espiritual, esto se llama Shabbat de la tierra, el Shabbat de la tierra propiamente dicho, es la libertad que tiene en ella, en la tierra, el descanso que tiene ella. Como hay Shabbat, que es el máximo descanso de todas las bendiciones, y que otorga todas las bendiciones, también el descanso de la tierra, y que otorga todas las bendiciones. Así, la Shemitah, el año sabático, es el mayor descanso existente, no hay más. Es descanso para el espíritu y para el cuerpo. Ven y mira, Hashem es el descanso de los superiores y de los inferiores, debido a que hay también una Hei, una Hei que es la segunda Hei del nombre de Hashem, la letra Yot, la letra Hei, la letra Hei, la letra Hei, la letra Hei, la primera Hei representa la presencia divina superior, y la última Hei representa la presencia divina inferior. Es descalzo de los entes superiores, y descalzo de los entes inferiores a través de esta Hei. La Hei superior, que representa la presencia divina superior, la Shekinah, el Yonah, es el secreto de los siete años, los siete veces, siete años por siete veces, que es el yover, el jubileo, siete por siete cuarenta y nueve. Y la Hei última del nombre de Hashem, que representa la presencia divina inferior, la Shekinah inferior, es el secreto de los siete años solamente aquí en esta tierra. Esa es la Shevita, porque el siete por siete cuarenta y nueve, todo pasa a su dueño en el yover, en el jubileo, todo pasa a su dueño original. El resto de los siete, siete años normales, son siete años que solamente descansa la tierra. Eso tiene un secreto muy profundo en lo que respecta al descanso eterno, que quiere decir también la bendición máxima. Esa es la She-Mita, y ese es el yover. Y cuando observamos y ponemos atención, todo es un mismo asunto. Por lo mismo está escrito, Y tendrá un Shabbat, pasará un Shabbat, experimentará un Shabbat, la tierra de Israel. El descanso de la tierra, necesitan los servidores también estar en descanso. Somos nosotros, debido a que los servidores van a salir libres, libres, gratis, sin ningún esfuerzo. ¿Qué quiere decir Hinam gratis? Porque quiere decir He-Mem. Ahora, ¿qué me dice aquí? Que quiere decir que no debe dar nada a su Señor. No le debe ya nada a su Señor. A pesar de que esto es un secreto, y así hemos estudiado, que está escrito, recuérdanos, recordamos, en los pescados que fueron comidos en Egipto gratis, sin bendición, que no teníamos sobre nosotros en Egipto un yugo de arriba. Ven y mira, los esclavos, los servidores, están exentos del yugo del reinato celestial impuesto desde arriba. Porque ellos mismos son considerados que son esclavos a lo material y a su amo. También un esclavo hoy en día espiritual que solamente está regido y está dominado por sus instintos y deseos materiales. Por lo tanto, están exentos de las mitzvot. ¿Qué quiere decir el yugo del reinado de la shejina superior? Pero si nosotros vemos Ol, Malhut, Shamayim, la primera letra de Ol, Malhut, reinado, Shamayim, cielos. Es decir, que esas personas están esclavizadas, porque para desclavizarse hay que el sentido contrario. ¿Cuál es el sentido contrario? La shejina, la meb, y la ayn. ¿Qué nos recuerda esto? ¿Cómo se lee Shemá? Como Shemá, Israel, Adonai, Eloheno, Adonai, Echad, que es el pasú, el versículo que nos dice que somos, que creemos en un solo Dios indivisible y lo cumplimos. Es decir, vamos a rezar todos los días Shachri, en la mañana, Mikha, en la tarde, y arbite en las noches. Por eso estamos sujetos al yugo celestial y no al yugo terrenal. Eso es Olman, Shumayim. Es como ese toro que le ponen sobre un yugo y para sacar de él lo mejor del mundo. ¿Cómo va a arar? ¿Cómo va a arrastrar una carreta? ¿Cuál es su función? El mundo igual nosotros también, ¿cuál es nuestra mejor función del mundo? Si recibimos las instrucciones desde arriba. Y si no recibe ese yugo sobre él, no hace nada en este mundo. ¿Qué hace ese toro? también nosotros necesitamos la persona recibir sobre ella ese yugo al principio y después trabajará todo lo que se necesita. Y si decide la persona no recibir el yugo celestial sobre él, no podrá trabajar. Como dice el yugo el yugo el yugo el yugo servirán a Hashem y el yugo servirán a Hashem con temor. Quiere decir con honor y no querer frayarle ni defraudarle jamás. Baruch Hashem le volá amén ve amén.